Coach, le he entregado a los Reales su tercera corona, la satisfacción de completar luego de una temporada tan completa. Bueno, primero buenas noches. Bueno, indudablemente que uno siente la tranquilidad del deber cumplido. Creo que habíamos hecho una excelente temporada y merecíamos terminarla así. Creo que todos dimos lo máximo que podíamos. Y bueno, el día que llegué me dijeron que querían la tercera corona. Mañana me vuelvo a mi casa, Argentina, y les dejo la tercera corona. ¿Satisfecho con el deber cumplido? Sí, por supuesto. ¿Quién no está satisfecho cuando sale campeón? Obviamente que sí. Creo que podríamos haber cerrado la serie mucho antes, pero bueno, a veces nosotros los entrenadores somos demasiado exigentes. Hoy pusieron de manifiesto lo que usted siempre decía, la defensa, la intensidad defensiva y de principio a fin lo hicieron. Hoy fuimos inteligentes, fuimos inteligentes y por eso ganamos el juego como lo ganamos. ¿Qué puede decir sobre el trabajo de Simón y de Gervis Solano y de todo su grupo? No, en los equipos yo nunca hablo de jugadores. Más allá de que Gervis es una superestrella. Creo que del primero al último siempre trabaja para ganar. Y es tan importante lo que hace Solano como lo que hace cualquier otro que entra dos minutos a hacer una defensa. Así que creo que el equipo salió campeón y eso es lo importante.